Música Bendiciones para todos, bienvenidos en esta nueva entrega de los invitados del director. Aquí nosotros tenemos una conversación muy interesante fuera de cámaras que ustedes van a saber por qué. Pero primero yo voy a presentar a nuestro invitado, quien pues hoy vamos a tener un conversatorio bastante interesante con él. Es el señor Octavio Frías, quien es director ejecutivo de OLIP. Y OLIP es la Organización para el Liderazgo y la Productividad. Bienvenido Octavio. Muchísimas gracias, gracias por recibirme, gracias al director por su invitación. Bueno, aquí nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la Generación X, los Millenials, ¿verdad? Z. Ah, hay Z ahora. Pero desde el principio estoy diciendo que soy de la Generación Z. Vamos a clasificarlo, vamos a clasificar por qué letras y por qué nos han clasificado. Bueno, vamos a empezar por una de las primeras generaciones que comenzó a definirse, que fue la Generación Baby Boomers, que fue el resultado después de la... ¿De qué año estamos hablando? Si esa fue la primera... Vamos a ver de qué año estamos hablando. De los 40 a los 60. Ah, el padre Manuel Ruiz. No, yo soy del 65. Pero de los 60 llega hasta el 70. No, del 40 al 60. Me quedé fuera. Y luego sigue la Generación X, que es la nacida entre el 1960 al 80, y la Generación Millenials, que es del 80 al 2000. Y bueno, viene la Z, que es la que está ahora naciendo y desarrollándose, que es la Z. Y el padre preguntaba, ¿por qué nos clasificaron? Bueno, en realidad es un tema más de consumo. Por ahí fue que vino la cosa. El tema de que cuando comenzó a definirse una de las primeras generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Baby Boomers, todos los hábitos de consumo cambiaron. Porque ahí llegó el consumismo, llegó el tema de que los productos comenzaron a producirse en masa, con toda esa riqueza, toda esa capacidad de producción que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y por ahí comenzaron a definirse para poder encasillar cada producto a cada segmento en el mercado. Por ejemplo, comenzaron a definirse lo que son los ciclos de vida familiar. Cuando una pareja se casa, tiene cierto comportamiento de consumo. Luego llegaron los hijos, cambia el comportamiento totalmente de consumo. Entonces, por eso comenzaron a definirse las generaciones. Además del punto de vista del consumo, también hemos visto que hay ciertas características que definen, además de lo que tiene que ver con la parte del consumo, ciertas características conductuales, podríamos llamar así, que definen a cada tipo de generación. Y eso pues también ayuda mucho a la gente que realiza trabajo como ustedes para poder identificar y ayudarles en el proceso. Tú sabes que es muy importante entender que cada generación se forja según a lo que ha estado expuesta. Por ejemplo, la Baby Movement creció como en un estado de felicidad enorme. Después que termina la guerra y están todos estos productos, todo bajo costo. Esa generación creció con ideales y lo que se llamó también en Estados Unidos el sueño americano. Y luego viene la generación X que comienza a entrar con muchos problemas bélicos, sociales, económicos, un cambio tecnológico también muy rápido. Entonces todo eso forjó a otra generación. Entonces entrando a los millennials, los millennials hemos crecido en una época donde muchos ya fueron nativos tecnológicos, no cruzaron esa transición que tal vez tuvo la X con la tecnología. Entonces comienza a vivir un mundo totalmente nuevo. Entonces aquí es que entramos en las características que tienen los millennials, de qué pasó con los millennials que de pronto se han alejado mucho de tal vez de esa pasión, una pasión que por ejemplo la que tenían, la que tiene la generación X, por ejemplo, de cómo ven las cosas. Entonces cada generación, inclusive está demostrado científicamente que cada generación rompe con lo que está. Pero muchas actitudes de los millennials han ido rompiendo de una manera que la generación X dice, wow, se pasaron. Bueno padre, yo sé, como generación X, que usted tuvo que adaptarse a todos estos procesos de avance y tecnología y todos esos cambios que de verdad que debieron ser muy bruscos. Bueno, los nativos digitales, nosotros, defineme el concepto, porque nosotros somos nativos digitales. Bueno, no somos nativos digitales, pero hoy tenemos que lidiar con muchachos que son nativos digitales y es muy importante que hablemos seriamente porque muchos de los pleitos con los padres es porque no entran en sintonía con estos muchachos y con esta generación de hoy. Que miren años luz de diferencia, al menos con nosotros y con ustedes, que es la siguiente generación. De modo que, ¿qué características podemos nosotros establecer entre una generación y otra para ver dónde están nuestras distancias y nuestros pleitos? Mira, la generación X, por ejemplo, respetaba mucho el tema de los mayores, por el hecho de que los padres de los X eran quienes traspasaban la información o el conocimiento, porque no teníamos la riqueza que tiene ahora la generación Millennial, de que yo tengo todo en mi bolsillo, en mi celular, en mi celular está todo. Pero antes, o la generación X, se tenía que guiar mucho de lo que escuchaba de sus mayores. Y ahí, inclusive, la generación Baby Boomer, que creó la generación X, fomentó el respeto. El respeto, no estoy diciendo que los Millennial, en respeto a los mayores, pero no le dan la importancia porque entienden que de pronto todo lo pueden encontrar en Internet. Por ejemplo. Hay más acceso a la información. Hay más acceso a la información. Y puedo poner un ejemplo, las madres. Las madres hoy en día, cuando una Millennial queda embarazada, comienza a leerlo todo sobre embarazo. Absolutamente todo. Y se vuelven expertas, se vuelven influenciadoras en las redes sociales, porque comienzan a compartir toda la información. Pero a la hora que dan a luz, a quien necesitan ir al lado, a su mamá. A la X. A la X, que es la que sabe y que tiene la práctica. Yo he leído todo sobre beber, pero... Ahí no vale teoría, ahí no vale libro. Claro. Entonces, eso es un ejemplo. Y la generación X está muy clara de esto. La generación X sabía que quien tenía que enseñarle sobre maternidad a ella era su mamá. Porque transfería el conocimiento. Inclusive, funcionó por mucho tiempo de que los ancestros eran quienes pasaban el conocimiento a la generación que sigue para que llegara más lejos. Ahora bien, ahora esta generación tiene la información, tiene un acceso a la información que de pronto entiende que puede llegar más lejos sin la ayuda de esa experiencia. Pero, ¿qué pasa con esto? Ahí es que vienen las distorsiones. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que cuando hemos leído todo sobre algo, ya podemos ejecutar. Y resulta que hay un tema de prueba y error. Que si tú no lo viviste, lo vas a vivir en el momento que comienzas a hacerlo. Porque de pronto tú ves la receta muy fácil en el libro de cocina. Una receta de un bizcocho. Pero ponte a hacerlo, a ver si te va a subir el bizcocho. Entonces, tú sabes que en algún momento tú dices, batí mucho. Cuando vuelves a hacerlo, entonces batí menos. No, batí muy menos ahora porque tampoco subí. Entonces, yo voy encontrando la forma como hacerlo. Entonces, ahí es que está el tema con los millennials. De que muchos, los millennials son una generación grandiosa. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, en el tema que nosotros estamos abordando desde la organización, es de la inserción laboral. De cómo yo quiero penetrar de pronto al área laboral creyendo que tengo las habilidades ya consolidadas para yo poder ejercer cualquier puesto. Mira, eso es un tema que tú acabas de mencionar, que yo creo que es importante que resaltemos. ¿Por qué? Ese mismo acceso a la información, ese mismo acceso al conocimiento que tiene esta generación, de repente tú ahora tú puedes hacer una maestría online sin moverte de tu casa. Exacto. Tú puedes estudiar cursos, capacitarte mucho a través de tu computador. Entonces, esta generación que viene con todo ese conocimiento, que se cree que por todo el conocimiento adquirido, pues ya con eso yo tengo. O sea, yo tengo una maestría, yo tengo posgrados, yo tengo, y es importante. Claro que la capacitación es importante, pero entonces ha pasado conversando con gerentes de recursos humanos que de repente cuando esa persona va, que se cree súper calificada para el empleo y le ofrecen el salario, pues entonces la persona dice, no, pero es que mira mi currículum. Entonces, esa parte es difícil. Sí, entonces mira, ahí es que viene el tema de la distorsión, porque, y pasa mucho de que esta generación le ha perdido el respeto a la palabra experto, porque de pronto, como tú dices, bueno, yo puedo haber leído todo sobre emprendimiento, pero con 23 años yo no he vivido lo suficiente para yo decir que soy un experto en emprendimiento. Entonces yo he visto inclusive, pasa en los medios de comunicación, en la radio, que yo estoy viendo jóvenes que no llegan ni a 25 años y dicen que son expertos en cine. Siempre pongo este ejemplo. Entonces yo me pongo a ver, pero ese joven no tiene el tiempo sobre la faz de la tierra para haber visto todas las películas que hay que ver y los movimientos y trayectoria de la industria para tú decir que tú eres experto en cine. Entonces ahí voy con el tema de insertarme en el mundo laboral con un currículum súper elaborado o trabajado, pero no tengo la experiencia. Y mira qué pasa con esto, porque ahora hay una problemática. Yo tuve una entrevista donde una millennial me lo planteó como un problema de que los millennials se están enfrentando a tener que hacer trabajos gratuitos para insertarse en el mundo laboral. Yo le dije, pero mira qué pasa con esto. Tú sales del colegio corriendo porque la generación X le dijo a ti que si tú no tienes una maestría ahora mismo, tú no eres un profesional. Pero eso se lleva tiempo, obviamente. Entonces yo lo tomo literal siendo un joven. Salgo corriendo del colegio y ya en el colegio yo quiero saber qué voy a estudiar en maestría. Entonces yo me he topado con jóvenes en charlas donde me dicen, ya yo sé que yo voy a estudiar, pero todavía tengo el dilema de que no sé qué voy a estudiar en la maestría. Y yo, pero ¿qué tú también? Pero todavía no tienes el grado. Bueno, vamos a hacer la pausa, que esto se está poniendo bueno. Así que no se vayan. Y atención todos aquellos que están en estas generaciones. Vengan para que hagan preguntas. Estás escuchando Los Invitados del Director. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.